A partir de que de la administración tuvimos la preocupación y lo platicamos con el alcalde Alejandro López Caballero de formar un grupo que le pusiéramos el nombre policía turística dimos capacitación a partir de ese momento a más de 300 empleados de seguridad donde le dimos capacitaciones sobre el año pasado fueron como 357 policías con temas de hospitalidad atención, necesidades del turista, cultura turística en un curso que llamamos hospitalidad la cultura que nos distingue. Después de eso fueron en diferentes sedes fueron en San Pedro, El Saucito, en el poblado de Miguel Alemán y también en Bahía de Quino porque son las partes donde los policías turísticos están cubriendo, de hecho no a partir de ello se acreditó a un grupo de 80 policías turísticos para que podamos atender un periodo en el periodo de vacaciones como Semana Santa, en eventos como las fiestas del Pitic y en destinos turísticos como Bahía de Quino, el Centro Histórico de Hermosillo a todos estos elementos se les dio un segundo curso con el tema sobre características del turismo y su impacto en el desarrollo regional y perfil del visitante, análisis de los atractivos turísticos existentes y potenciales del municipio de Hermosillo, comunicación verbal y no verbal, interpretación de recursos turísticos, atención y servicio con calidad y características de un anfitrión efectivo. Ese fue el segundo curso. Hoy, la semana pasada acabamos de impartir el tercer curso con estos 80 elementos que es atención, calidad y calidez en el poblado Miguel Alemán, en Hermosillo y en donde asistieron el personal de Quino de Miguel Alemán de San Pedro del Saucito, buscando tener programas o preparados en los elementos para la Semana Santa. ¡Gracias!